Estas definitivamente son cosas que pasan, me mudé hace no mucho, hace ya un par de veces casi Y la mayoría de mis cosas llegaron bien, de hecho, pero me acabo de percatar de que una de ellas aparentemente no llegó completa Y es este trípode que lo he utilizado muy pocas veces, estoy ahora preparando todo porque voy a grabar un video El video de reaccionando los autos de mis suscriptores y de mis amigos, un video que me han pedido bastante por mucho tiempo Y hoy día es el día, hoy día lo voy a grabar, hoy día también lo voy a subir, ayer se subió un video, pero este es un video que me lo han pedido bastante Ya me organicé, de hecho aquí tengo organizado todos los nombres, los autos que voy a presentar en el video Ya tengo en el teléfono también todas las capturas que necesito, todas las imágenes Pero lo que no tengo es un trípode decente para poner la cámara grande Porque se supone que este trípode de aquí es como de un metro y medio y este es como de 40 centímetros creo Esto va aquí y aquí deberían ir dos palos más y esto va aquí encima Y de esta manera puedo grabar con la cámara, que tiene mejor calidad que la GoPro y para interiores Sé que por todo este tiempo cuando yo hago videos aquí en interiores, incluso utilizando esta luz Sé muy bien que la calidad no es la mejor en exteriores y la GoPro, mis respetos graban muy bien pero en interiores no Con la cámara se ve mucho mejor pero es complicado bloguear de esta manera con la cámara Entonces para interiores está genial El detalle es que ahora no tengo trípode ni donde ponerla porque este palo de aquí realmente es de la GoPro Y aquí se dobla muy fácilmente, inclusive se puede llegar a romper Y aún así no es que pueda dejar la cámara ahí puesta, así que este es un problema Tengo todas estas cosas de aquí pero todos son accesorios de GoPro Todos son accesorios de GoPro, ninguno es para la cámara Para la cámara únicamente tengo este micrófono que lo compré hace muchísimo tiempo Cumple su función, no es perfecto pero cumple su función sobre todo para interiores Porque para exteriores hace como que un ruido muy molesto, pero para interiores funciona bastante bien Así que vamos a ver cómo resolver este problema de la cámara grande Para poder grabar el video, tenía planeado grabar todo hacia aquí Porque la luz viene por allá y si grabo hacia allá siento que no se va a ver tan bien como hacia aquí Lo ven más nítido, se ve mejor definitivamente Ahora solo necesito ver la manera de poner la cámara aquí Pero esta luz que tengo es para celular, puedo ponerle celular acá ¿Qué pasaría si grabo el video con el teléfono? De hecho yo tengo el iPhone X, no es el de última generación Cuando estoy grabando este video ya salió el iPhone 12 Pro Max Si lo estás viendo de aquí a un año posiblemente ya existe el iPhone 15 Pero en este día existe hasta el 12 Pro Max Pero este graba bastante bien, así que posiblemente... ¿Esto se puede voltear? Porque no lo quiero grabar en vertical No sé si se puede voltear De repente va a grabar con el teléfono No es una mala opción, pero quería utilizar la cámara La cámara la utilizo más para fotos, pero quería utilizarla en esta ocasión para grabar el video Tengo un almacén donde hemos puesto un montón de cosas después de la mudanza Así que acompañenme, vamos a un almacén a ver si podemos encontrar lo que falta de este trípode Y si no lo encontramos, pues me imagino que lo voy a grabar con mi celular Porque no veo alguna manera de hacer levitar la cámara por aquí Antes de seguir con la búsqueda son las 11 de la mañana Son las 11 de la mañana y hasta ahora no he tomado desayuno Esto es porque subo en clase y preparando todo desde temprano Así que voy a tomar desayuno primero antes de seguir buscando lo que falta del trípode Fresas Leche de coco es la que más me gusta La de almendras no me gusta tanto, prefiero la de coco Vamos a hacer jugo y Y para comer una tortilla de arroz Este es creo mi desayuno favorito, es súper sencillo, tiene proteína y tiene carbohidrato Y te llena, que es lo importante, siendo ya las 11 de la mañana De hecho en un par de horas ya va a ser la hora de almorzar y yo recibo de tomar desayuno Siempre sobra arroz, sé que en tu casa también sobra arroz No te hagas, no es que todos los días hacen arroz Y aquí siempre sobra bastante arroz así que para el desayuno queda genial Bien, vamos a echar Un poco de arroz Ahora le ponemos un huevo de frente crudo Sal Pimienta Y orégano porque básicamente es un huevo de orégano Y se lo ponemos de frente aquí Y ahora es únicamente mezclarlo todo bien Incorporarlo básicamente Estaba cocinando porque mi cocina es por allá Y Y escuché que venía música en vivo Siempre pasa Por aquí Me pregunto si me pondrán copyright por esa música Es música en vivo Así que no lo sé Conociendo a YouTube Probablemente sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así de simple Así de sencillo Tienes un desayuno con proteína, carbohidratos No soy exactamente un entendido de la nutrición Pero es muy rico Voy a desayunar y vamos a buscar lo que falta del trípode Aquí hay un montón de cosas Que trajimos de mi antiguo departamento La verdad es que Soy un televisor ahí Escondido Tengo por aquí Mira, no sabía que tenía esto Chilicona perfumada Tengo líquido de frenos Refrigerante Tengo varias cosas de carros acá Aparte de las que tengo En mi cuarto Tengo un calefactor Cadería bastante bien Para el frío que está haciendo ahora en Lima La verdad es que La esperanza que tengo No es tan alta Porque sé que Esa parte del trípode Debía estar en la bolsa del trípode Y si no estuvo ahí Probablemente Se haya botado Se haya descartado Pero no peor o nada Intentando buscar Entre todas estas cosas Así que me voy a tomar Un minuto No sé si lo pongo en cámara rápido Simplemente no lo ponga Pero voy a tomarme el tiempo Que sea necesario Para ver si lo logramos encontrar Si no Logramos con el teléfono Todo tiene solución Para subir contenido A este tu Hermoso canal Siete hojas después Ha pasado Veinte minutos Más o menos He estado rebuscando Entre bolsas Cajas Y un montón de cosas Y no hay Nada que se asemeje Que se parezca En lo más mínimo A la parte que me falta Del trípode Así que No hay de otra De hecho encontré Un par de cosas interesantes Que no sabía que tenía Eso es bueno Revisen Si tienen alguna habitación Como esta Llena de cosas Revisenla Se pueden sorprender Con lo que pueden encontrar Pero en esta ocasión Lo que estábamos buscando Que era Lo que falta del trípode No lo encontramos Así que vamos a ver Creo que Tengo una estrategia Creo que voy a grabar A dos cámaras Igual acompáñenme Para que vean Como grabo un video Un poco más elaborado Que no es un vlog Y que de hecho Lo vieron Porque este video Se subió antes Se subió ayer Entonces acabo de tomar La decisión De grabarlo A dos cámaras Vamos a poner La cámara del iPhone Ahí Y vamos a poner La GoPro Por aquí Yo estoy renderizando Un video ahora también Antes de continuar Con Este vlog Con este vlog Quería Decirle Antes de que me llegue Mucho hate Por este tipo de videos Que estoy tratando De variar un poco El contenido Esto no significa Que el contenido De autos Vaya a ser reemplazado O que el canal Ya no vaya a tratar Sobre el BMW Sobre autos Los autos Son mi principal hobby Son lo que más Me gusta en la vida Así sea que un canal Sobre blogs diarios Hablando sobre mi vida Probablemente el 80% Tenga que ver Con autos Este simplemente Es contenido Suplementario Yo sé que subo Un video a la semana Muchas veces Subo dos videos al mes Voy a tratar de subir Más videos Pero de este tipo Si eres de las personas Que no les gusta Este tipo de contenido No te desuscribas Tranquilo Va a ver el contenido Convencional Sobre autos Igual déjenme En los comentarios Que tipo de contenido Les gustaría ver Sobre autos Y también Que no tengan que ver Sobre autos En el canal Dicho esto Voy a acomodar todo Para comenzar a grabar ¿Qué tal? Bienvenidos Si es la primera vez Que entras a uno de mis videos Te recomiendo Suscribirte Porque subo videos Sobre fierros Y últimamente Sobre temas No tan afines Ahora si Ya acabo de terminar De grabar El video De reaccionando A los autos De mis suscriptores Y de mis amigos De hecho Este video Está casi totalmente editado Pero Se va a subir El día de mañana Hoy día Quiero pasar Toda la tarde Estar editando El video Que acabo de grabar Ahora para poder subirlo Que lo puedan disfrutar Porque sé que me lo han pedido Bastante Ahora voy a ordenar El cuarto Que lo he ordenado Bastante ahora Para poder grabar Y ponerme a editar Sé que este contenido No es el contenido Regular sobre autos Pero también sé Que hay personas Que le gustan Este tipo de vlogs Lo he visto Me lo han pedido Por redes sociales Así que El contenido va a ser variado Justamente para poder llegar A todas las personas Posibles Si eres de los que No le gusta Este tipo de contenido Y únicamente Vine a consumir Contenido de autos Está genial También voy a subir Ese contenido Así que No te vayas Quédate aquí Que este canal Es para todos Muchas gracias Por quedarte Tras esta parte De este video Ya saben Suscríbanse Denle like Comenten abajo Que es lo que les gustaría ver Que es lo que no les gusta Siempre de una manera Respetuosa Y las críticas constructivas Son buenas Ya nos estamos viendo Muy pronto Ahora sí Muy pronto Con un video nuevo Bye Un saludo Chau.